¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de cejas y como se pueden dar cuenta, creo que lo no habrán notado, una ceja es diferente a la otra y esto es porque me lo hice de dos maneras diferentes, pero con un mismo producto. Este producto que se llama Brow Styler de la marca The Benefit. Aquí en esta cajita, bueno este es un PR que yo recibí cuando fue el lanzamiento de este producto, tuve la fortuna de ir a la tienda y recibir el lanzamiento para ver qué me parecía el Brow Styler, que viene siendo este, ya de esto ya pasó un tiempo, creo que fue en octubre del año pasado. Y bueno, se me obsequió esta cajita con varios tonos, todos los tonos de lápiz que están por acá abajo. Y bueno, durante estos meses los he terminado de probar, los he estado probando y bueno, no quiero platicarles sobre ellos y me realicé una ceja de una forma, como pueden ver esta, y esta mucho más estructurada, pero con este mismo producto. Súper rápido, si tú eres principiante, tienes mucho problema para hacer tu ceja o a veces no tienes mucho tiempo, estas son las dos opciones. Vámonos rápido, me urge, me voy, pero bonita, que viene siendo esta, y esta que es como más, más estructurada, con más paciencia. Entonces vamos a comenzar el video, quédate, seguramente vas a aprender mucho. Bueno, pues vamos a comenzar teniendo muy limpia nuestra cejita, tratando de que no tenga nada de, pues algún tipo de grasa o aceitito. Si tienes un spooling o un cepillito de estos, trata de peinar tu cejita para quitar algún residuo de polvo, o de cosas que haya. Si no lo tienes, pues con tu dedito, nada más encargándote de que esté, pues perfectamente limpia y sin aceititos. Este es el Brow Styler de la marca de Benefit. Es muy bonito el empaque, como pueden ver, eso lo caracteriza bastante. Benefit tiene varios productos para las cejas, ya que se consideran líderes en las cejas. Y bueno, pues se los voy a estar mostrando. Vienen en esta cajita, en una cajita muy mona, ya saben que siempre Benefit estilo 50s, y vienen bastantes tonos. Desde el tono número 2, o creo que hay otro más claro, no estoy segura, pero hay tonos muy claros, medios, y muy fuertes y potentes, que pueden llegar a ser hasta negros. Entonces, pues bueno, vienen en estas cajitas, como les repito, y dentro de la cajita, aparte de venir el lápiz, cuentan como todos sus productos con un panfletito o con una hojita, donde te da algunos tips y algunos truquitos, pero es muy importante que el producto siempre, siempre tenga cómo se utiliza, para qué sirve, y te dé algunas opciones. No todos los cométicos traen esto, y aquí de más cerquita, para que vean, viene, te da opciones, y cómo lo utilices, cómo lo puedes hacer, y esto es muy importante. También, aparte, lo trae en gráficos, dibujado, pues por si no entiendes el idioma, o no viene en tu idioma, pues también visiblemente puedas saberlo. El lápiz es de esta manera, como pueden ver, la parte que viene de arriba del lápiz, tiene una especie de como de forma plana, y es un poquito grueso, el lápiz está cerado, por eso lo ven así un poco como con talquito, como blancuzco, pero no deja así la ceja. Y del otro lado, viene esta especie de palito, y ahí viene polvito, y es así, miren, este recuerden que es polvito, no veo bien, no veía muy bien, solo lo estaba haciendo así, sin ver mucho, porque estaba mi mano de frente, pero se los quise mostrar, para que dé una especie como de sombreado nada más, y el lápiz, aquí tampoco veía, no sabía cómo hacía, cómo pintaba, no podía, pero, bueno, decidí voltearla, y mejor hacer la línea, para que vean cómo pinta, ahí está, y si lo hacemos de una forma, ahí es paradito, pero si lo acostamos, miren, ahí es paradito, ahora le voy a dar la vuelta, y acostadito, miren, queda solo como un sombreado, entonces, pues más o menos, es como queda, este es el tono número 3, que voy a estar utilizando, voy a empezar a hacerlo con el tono número 3, como referencia, así que, bueno, pues así es como lo vamos a hacer, un poco más estructuradito, no muy del inicio de la cejita, un poquito menos, vamos a empezar a trazar una línea hasta nuestro quiebre, y ahí, justamente ahí por la parte de arriba, vamos a sacar la ceja, y cuando hagamos la parte de arriba, para que no engrosemos mucho nuestra ceja, hay que tratar de hacerlo por la parte de abajo de los vellitos, solamente subimos en el área del quiebre, si es que así nos gusta, si nos gusta más planita, pues bueno, la forma ya es independiente de cada quien, después voy a empezar a rellenar la ceja, y al mismo tiempo que la relleno, pues se van los cabellitos pegando, porque este lápiz es aceradito, pero sin llegar a un extremo de ponerlos durísimos, no, voy a rellenar, este es el tono 3, como les dije, después voy a cambiar de tono, y fíjense bien, la parte de enfrente, una manera en que yo lo hago, porque cuando acuesto el lápiz, miren, ahí tiene que empezar la línea, ahí justamente, de donde termina la letra de la nariz, hacia arriba, no donde el ojo, entonces ahí, lo que voy a hacer yo, es acostar el lápiz, como pudieron ver, y trazar una línea, gente no lo hace, pero yo lo hago, les voy a decir por qué, porque ahí ya no pongo nada de producto, simplemente agarro el spooling, y esa línea la corro hacia arriba, únicamente para que haga como una especie de sombrita, y no meter ahí ningún tipo de pigmento, ven, de esta manera, y empiezo a peinar un poquito mi ceja, después voy a cambiar de tono, de lápiz, voy a cambiar a un tono un poco más oscurito, y ahorita van a ver cómo voy a empezar a hacer, lo que viene siendo ya, las últimas, miren, ahí está, estaba utilizando el número 3, y voy a cambiar al 3.5, para con el 3.5, empezar a hacer la parte final de mi ceja, del quiebre hacia allá, un poco más oscurona, si está algo claro este lápiz, en cámara se ve más, en vida real no está tan claro, y ahí le va muy bien al tipo de cabello que tengo ahorita, que tengo crecida en la raíz, cuando no uso uno mucho más claro, así es que bueno, pues ahí vamos a empezar a retocar, porque esta ceja es, como de una manera mucho más estructurada, más trabajadita, y después voy a tomar un corrector, estoy tomando el de Benefit también, aprovechando, que aparte me gusta bastante, es ligero, pero me gusta bastante, para mi forma de ver es ligero, pero se aplica muy bien, lo voy a estar utilizando, ya que no es un tono tan exageradamente claro, para mí, y voy a empezar a estructurar la ceja, sobre todo perfeccionando la parte del final, de la coletita, ahí, para darle la forma como yo la quiero, después lo voy a correr un poquito hacia abajo, y con otra brochita de este tipo de cepillo, a mí se me acomodan muy bien, porque la paso e inmediatamente difumina muy padre, así que son las que suelo utilizar, para lo que viene siendo la parte de la ceja, y también si queremos, podemos limpiarla por la parte de arriba, levemente, hay gente que no le gusta, si a ti te gusta algo, y si no, pues también, así que te lo muestro, para que la ceja se vea mucho más estructuradita, porque ahorita vamos a ver la siguiente forma, que vas a ver que fácil y que rápido es realizarla, con el otro aditamiento de este producto, y bueno, ahí quedó, ahí quedó mi cejita, algo muy real, no se ve así como un tatuaje, pero se ve estructuradita, y pues nuestros cabellitos de tamaño, de color real, por decirlo así, normal, y vamos a utilizar el otro lado, que es el polvito, ahí está, lo voy a empezar a abrir, igual este es el tono, el número 3, es el número 3, voy a empezar, y fíjense aquí, como el polvito, hace su trabajo súper rápido, saben que así de que córranle, porque ya es hora, entonces empezamos a rellenar los huequitos, que faltan, ahí donde están nuestros vellitos, es como un sombreadito, el que le da, acuérdense que empezamos ahí, por donde está el tabique de la nariz, está nuestra letita, empezamos a hacer así como emplumado, como si hiciéramos rayitas, pero como este es polvito, pues da un efecto emplumado, y como muy abundante en cabello, por eso se llama como un estilo emplumadito, así, nada más da como más volumen, y nos hace la ceja como más tupida, yo en esta parte del ala exterior, no tengo yo el, la terminación de los vellitos, ahí voy a cambiar al 3.5, y para alargarme un poquito la colita de mi ceja, ya que no la tengo ahí, y necesito pues hacerla, para que cuadre, para que se vea bien, entonces ahí desde el quiebre, voy a hacer un poco hacia arriba, para dar la curvatura, y de ahí empezar a sacar la coletita que quiero al final, si se fijan nada más, es otra vez como les digo, un sombreadito, no es tan estructurada como la otra, y no se preocupen, si no queda tan picudita al final, porque recuerden que retocamos, y perfeccionamos con el corrector, para dar la terminación, ahí al inicio también estoy dando unos pequeños, como toquecitos hacia arriba, y después con el spooling removemos, y la verdad es que este solamente el polvito, como que rellena lo que falta, pero da bastante volumen, si se fijan, como la ilusión de mucho cabellito, muy tupidito, emplumado le digo yo, y después obviamente también vamos a retocar, lo que viene siendo la parte final, de nuestra ceja, igual con un corrector, con la base, con lo que a ti te guste, y esto solamente lo voy a hacer en el quiebre, para darle al final, lo que viene siendo el terminado a la ceja, se fijan, son dos cejas completamente distintas, una muy estructurada, esta un poco más, digamos natural, una orgánica más del día a día, aquí se la voy a perfeccionar más, porque ahí dibujé un poquito más, de cabellito, entonces pues bueno, no voy a ir muy al frente aquí, porque no estructuré muy estético, en la parte de la enfrente, sino simplemente así, muy común, y ya después voy a difuminar, bien esa partecita, también por la parte de arriba, y vean que bonito, y que rapidito, puestas cejas, casi casi que me tardé 5 minutos, en cada una, y miren, aquí les muestro esta, que para ustedes es el lado izquierdo, que fue realizada, con este lado, del Brow Styler, y de este otro lado, pues fue con el lápiz acerado, de este Brow Styler, la verdad que están muy, muy padres, y muy prácticos, lo que viene siendo estos lápices de Benefit, este en particular, me encantó, y bueno, para terminar el look, aquí voy a agarrar, mi Chic Lures, de Benefit, esta paletita, me encanta, este iluminador llamado Ticle, me voy a poner un poquito nada más, porque esto no es un look, en un look así, of, despampanante, no, es más como relajadón, ahí me voy a poner un poquito de iluminador, como pueden ver, en las partes altas, pero sobre todo, quería mostrarles, como también me voy a poner, un poquito de este iluminador, en lo que viene siendo, donde la, donde la ceja hace su quiebre, voy a tomar un poquito también, de la Chic Leader del Ticle, con una brochita plana, pero corta, y ahí, exactamente donde hace el quiebre, hacia atrás, ahí voy a poner un poquito, si se fijan, se ve sutil, pero es bien bonito este iluminador, cuando sale uno, se ve esa luz, muy, muy natural, nada exagerado, pero si se alcanza a sobresalir, un poquito más, que cualquier otro, que cualquier otro iluminador, y bueno chicos, así es como termina el video, así es como quedan mis cejas, como pueden darse cuenta, de este lado, es la que realizamos, con nuestro Brown Styler, de, pues como de plumita, como del polvito, y de este otro lado, que es como más estructurada, más acá, es con nuestro lápiz acerado, porque aparte tiene cera, y como que no permite, que los vellitos se muevan, pero sin llegar a ser súper duro, y nada natural, de modo que este lápiz, te puede otorgar muchísimo, por aquí les voy a dejar, por algún ladito, el precio, para que lo sepan, que de igual manera en la caja, creo que al inicio venía, bueno ese fue el precio, que estaba de lanzamiento, la verdad no sé, si haya cambiado, por aquí dice 6, 6.90 pesos mexicanos, no sé si haya cambiado, haya variado, Benefit pone bastantes promociones, estén súper atentos, el lápiz lo recomiendo bastante, si vale la pena, si rinde, y yo creo que es una buena herramienta, para tener unas cejas, súper bien, ya sea que las hagas, rapidito, o las hagas más estructuraditas, no te va a fallar, este, Braun Styler, de Benefit, más ahorita, que se usa la ceja, un poco más orgánica, y no tan congeles, pero bueno, este es el gusto de cada persona, nos vemos en un próximo video, te dejo aquí abajito, todos los datos, de Benefit, sígueme por mis redes sociales, y continúa apoyándome con tu like, para continuar haciendo contenido, y saber que te gusta, chao, sistema de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!